El rojo tiene el... Tiene el pase, ¿eh? Reduce las vidas enemigas a celo y la victoria será nuestra. ¡Ah, no hay que morir! Basically. Archie no lo entendería. Hay a veces que a mí, no sé, me pagan con mil pesos una compra muy chiquita, ¿no? Tipo que son cien pesos, entonces le tengo que dar un montón de cambio. Cuando tengo que hacer eso, más le doy los billetes más hechos mierda posible. Ahora sientes lo que sentía el chino, trucho, cuando vas a comprarle con billete grande. Man, hay que considerar la espada en este mapa, ¿eh? Porque un tipo la tenía y nos mató todo, básicamente. Este tipo. ¡Joder! ¡Ay, hijo de puta, la espada! ¿Escuchó que era la espada? Me morí en la vida real. Casi tucho. Mata a Spartan enemigos con el rifle de asalto en... Desgaste. 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 ¿Qué desgaste? Lo que estamos jugando, po. No me digan nomás, como popo. ¿Hilpo? ¿Qué significa po? No, otra vez no. ¿Qué significa el palabra po? ¿Nadie va a agarrar el skewer? Es un rifle eso, ¿no? Un sniper. Yo lo quiero. Agarrar. No, no es un sniper, es un pinchito. ¿Quién te metió? ¿Qué? ¿Yo qué dije? Toma. ¡Ay, me a otro, hijo de puta! ¡Ah! La crie y la concha de tu hermana. Trucho, pero si hay alguien adelante disparando, ¿por qué vas a revivirlo? Confía en vos, porque pensé que vos lo ibas a matar. ¡Pero eran dos contra uno! Por el culo de la Inca. ¡Así no funciona! Ya, bueno, van a casa de Greer y descarra de dejarle el otro huevo. No, ahorita. Ahorita no tengo el auto. Bueno, ve caminando. ¿Estás cerca? Tengo fútbol. No. Vayamos juntos, Hugo. Ya, ya. Vamos de la mano. Como hermano. Uh. Nuestros padres son distintos hermanos, pobre Instinto. ¿Cómo se llama? Es par de reyes que digo, eh. Es par de reyes. ¿Habéis el billón de Fried Chicken que está sacando KFC? No. El pollo que no es pollo. Parece un trozo de borrador. Ah, borleta. Ay, no se ve para nada comestible eso. Es un dog es vegano, güey. Es un pollo vegano. Sí. Men, yo haría... Yo si fuera KFC trolearía, man, y diría es vegano. Y que no sea vegano, man. Es un pollo. Man, ¿qué es? ¿Qué es el pollo? ¿Qué? O sea, men, como que la cámara está en la mierda, ¿no? ¿Qué le pasó al camarógrafo? ¿Se mareó esto? O sea, yo lo quería... Chicos, ¿por qué están mirando a otro lado? ¿Qué es el revés? 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 Si le hubiera, ya estarían muerto. Deja de dispararle. Esa fue un experimento sociológico. ¿Pero tú eres Zero Saber? Sí. ¿Por qué eres más malo que el Zero Trucho? ¿Mis bombas les hacen daño a ustedes? No, que no hay fuego aliado. ¿Y por qué a mí sí me hace daño mi bomba? Porque se de fuego propio. Se puede suicidar, Trucho. Pero matar a alguien está mal. A mí de chiquito me gustaba mucho AlienX. ¿Vendíse una vez busqué videos? AlienX video, man. ¿Qué salió? Oh, me hiciste llorar. Es que no pusiste el guion, Trucho. Entonces, ¿leán qué piensas del tema que te pasé? No lo escuché completo. ¿Sos el médico hijo de puta, man? ¿Me hiciste hueón? No, ¿cómo fuiste? ¿La trataste de hueón? No, dije que era un hijo de puta, ¿no? No, dijiste, dijiste hueón al final. Ay, le molestó más eso, tío. Ah, la... Dale. ¿Cómo sobrevivió? Oh, el poder del amor. El poder... De música ligera. No. Me van a banear. Ven, odio esa canción, no sé por qué. Ya, lo siento, Archie. Una pregunta. Dos preguntas. ¿Alguna vez abrieron las puertas de un baño y había alguien sentado y les dice, ¿está ocupado? Yo toco la puerta y me dicen ocupado y entro. No, o sea, quiero como que abrir la puerta y siento que está cerrada, entonces la hago con más fuerza, así, para que tenga dentro, tenga pánico. Oh. ¿Te la contés? Boludo, el chavo me la hizo la psicológica. Le está disparando y yendo para atrás y me caí. ¿Es en serio? No sé, creí que te di que mataste a uno o no? Sí, pero tengo 15 asistencias. ¿Cómo? ¿Más 15, weón? Si no hemos matado menos de 15. Si te veas, no puedes ver las asistencias. No, por eso. Me puedo inventar cualquier número. Por eso. Mentí. Ah, bueno, tenés un visor ahí que no te deja ver un chongo. No, no, no. Ahí me deja ver 460 grados. No lo sabes. Sí, sí, sí. Ah, me mataron. ¿En este nuevo tenés vidas? Sí, sí, sí. Hay vidas limitadas. ¿Dónde están las vidas? Au. ¿Abajo? ¿Abajo? Ah. No. Sí. ¿Cuatro? Cuatro. Tenemos cuatro vidas. Ah, entre todos. Entre todos. Joder. Vale, vale. Pues entonces no me la puedo jugar. Jajaja. Uy. Híjole. Arrega tú, arrega tú, arrega tú, arrega tú. ¿Regresa el río? Venga. Tú puedes, tú puedes lejos. No, dije que confío en ti. No me escuchaste. Puta madre. Dijiste muy tarde, me. Ah, ya. Me motivan. ¿El mismo nos tocó? What? ¿El mismo? ¿No emparejaron con el mismo weón? ¿En serio? Es un botón. Es un botón. Un white. El white no sé cuánto. No creo. Joder. La cabeza es. Es un posté. ¿A usted también se le buggea el tab? ¿Dale como un montón de rayitas? Ah, no. ¿Se pegan o no se pegan las desplasmas? No lo entiendo a veces. Ana te regalan un... ¿Se escucha tiros? ¿Qué cosa? Yo, yo, yo soy. Yo soy. Cuando está la pantalla de dinero, te puedes mover y disparar. ¿En serio? Sí. No sabía. Eh, mirálo, mirálo, mirálo. Claro, te moviste por eso. Vale, es por eso que la pantalla de presentación... A veces los personajes están movidos. Sí. Vale. Y bueno, ahora lo voy a hacer todas las partidas. Me encanta, me encanta a Grady con el visor ese. Porque no ves un choto con el visor. No me parece. Ahí tengo el RGB y el waifu. No, a ellos todavía les quedan tres vidas, por verdad. Ah. Hijo de puta, llamo al marido, ¿no? Ja, ja, ja. Eh, mirá, no me contó que jugué la partida del coso. Ja, ja. Completa partida de desgaste. Ah, sí, porque hemos jugado batalla en campal, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? No.